7 de la mañana con 33 minutos, 7 con 33, ya no puedo decir ni el 33, está con nosotros Alejandro Marín y Cal, como usted sabe, como todos los miércoles, Alex, te saludamos, ¿cómo estás? ¿Cómo están muchachos? Buenos días. Muy bien, muy bien, ¿qué cuentas de nuevo? Pues nada, hoy no hubo clases, vino Hanna. Bueno, siempre viene y luego nos vamos a la escuela. Exacto, pero hoy no. Pero felicidades a todos los maestros. Sí, felicidades. ¿Ya pasaron por esa felicitación? No, bueno, hay temas ahí familiares, pero... Ah. Tocaste una fibra muy sensible para este programa. Es que el Día de las Madres se me olvidó felicitar a mi esposa y me enteré aquí de que era el Día de las Madres. Y después, hoy, cinco días después, mi esposa es maestra, me acabo de dar cuenta que tampoco la felicité por el Día de las Maestras. Uy, fueron felicidades. Fue un día de no felicidades. Terminando este programa voy a anotar su aniversario, el cumpleaños de su esposa para recordárselo aquí también. Sí, sobrevivirás. Se me fue la onda completamente, pero bueno, esas cosas pasan. Esas cosas pasan. Estaba leyendo que, bueno, el calor, ¿verdad? Tendríamos que hablar del calor, ¿no? Ah, qué cosa. Que te dan ganas de suicidar, que aumenta el índice de suicidio con el calor. Eso dicen, sí. Y luego también el frío, también, extremo. Sí, o sea, el frío, pero como que se asocia más con el frío. Con la desesperación del calor. Está cañón. Yo no sabía, pero sí, está... Es que sí, hay momentos en que no es divertido, ¿no? Sí. Deja de ser divertido. Es que es justo como vivir en el frío extremo, estaba pensando el otro día. Sí, exacto. La gente que vive en el frío extremo tiene sus chamarras, sus palas para la nieve, nosotros tenemos caguamas, ¿no? Ahora, honestamente, ¿qué preferirían? Así como estamos nosotros, a baño María permanente, o andar con tu pala sacando nieve y tener que calentar tu coche una hora antes para que se le quite el hielo al motor. Yo prefiero el calor, ¿eh? Y he vivido en los dos. Sí. Ya puedo decir que viví en los dos. Creo que el calor... Mira, te echas una cubetada de agua y ahí sobrevives media hora. Sí, yo creo que. Pero el frío sí te mata. Sí, no. Yo prefiero el frío, el fresco, en ninguno de los dos extremos, si me das a escoger. Ah, bueno. Yo te digo, así, Alberta en Canadá, que tienes que usar así hasta jubi y así chiquitito. Centros comerciales subterráneos. Sí, sí, sí. Yo prefiero aquí el calor. Sí, sí, sí. Es en Toronto, ¿no? El subterráneo. En Toronto, sí. En Toronto hace tanto frío que las calles están debajo de la tierra, en pasillos, como si fuera un mall, y usted va recorriendo las calles y ves los detalles de las calles para no subir. Es un frío que de veras sí asusta. Pero, oye, te digo, ¿no hubo clases? Es que cuando eres niño es como, eh, mañana no hay clases. Y cuando eres papá es de, ay, mañana no hay clases. Gracias, maestros. Pregúntamelo. Exacto. Gracias, maestros. Oigan, pues les traje mi radiocolumba. Hola, buenos días, Mérida, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de TikTok. Ah, ¿viene? Escúchala, escúchala. Vamos a escuchar. Hola, soy Alex Medinical, comediante. Me pueden encontrar en las redes como arroba ese güey con W y con Y. Y en exclusiva para Telesur Radio, esto es... Mis queridos telesureños, ¿cómo están, Mérida y Yucatán? ¿Con mucho calorcito? Oigan, una pregunta. ¿Ustedes tienen TikTok? Si no, quédense así. Si sí, les advierto que el gobierno chino ya sabe qué les gusta, qué no les gusta, qué les prende, qué les enoja, qué se les antoja, qué les da asco, qué les da cringe, qué les da curiosidad. Y es que el algoritmo está perfectamente al tanto de cuántos milisegundos o minutos le dedicas a cada video que te sale y lo optimiza en tiempo real. De manera que cada que das scroll, la inteligencia artificial ya sabe con qué video te va a atrapar después para no soltarte nunca y que salgas del baño con las piernas dormidas o te desveles viendo cómo le revientan barritos a un adolescente acnético. ¿Sí se dice acnético? No sé, habrá que preguntarle a Lady Galerías. Y bueno, no pasa nada, no pasa de eso, pero resulta que TikTok es propiedad de una empresa china llamada ByteDance. Y por leyes chinas, compañías como ByteDance tienen que entregar toda la información de sus usuarios al gobierno chino. Bueno, ese gobierno dictatorial que si escribes algo en contra de la autoridad inmediatamente te interroga o te desaparece según lo considere. Así que el gobierno chino ya sabe... ¿Qué les gusta, qué no les gusta, qué les prende, qué les enoja, qué se les antoja, qué les da asco, qué les da cringe, qué les da curiosidad? Pero ¿qué más da que Chun Li Tsao sepa que te gustan los videos de restauración de juguetes? Lo relevante es que China está francamente metida en una alianza que desde la narrativa occidental es la alianza del mal. China, Rusia, Irán. Los tres metidos en conflictos bélicos internacionales en contra de Estados Unidos. Así que, por ejemplo, el hijo de un militar gringo tiene TikTok. Podría ser una puerta abierta para la inteligencia china contra Estados Unidos. De hecho, si trabajas para el gobierno estadounidense, está prohibido tener TikTok. ¡Qué envidia, ¿no? Y en últimas fechas esto es polémico, porque Estados Unidos está por prohibir TikTok en Estados Unidos. A menos de que ByteDance, dueña de TikTok, la venda a una compañía gringa y toda esa info esté más segura en servidores gringos. Bueno, eso dicen, porque Mark Zuckerberg de Facebook también le entregó un chorro de información a los rusos, ¿eh? Pero bueno, eso es lo que quiere el gobierno gringo. Obviamente, TikTok ya demandó. Dice que es una violación a la libertad de expresión, que no se vale, bla, bla, bla. Ja, chinos hablando de libertad de expresión. ¿No se mordieron la lengua? Y claro, un poco tarde, porque para ahorita los chinos ya saben de millones de gringos... ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Qué les prende? ¿Qué les enoja? ¿Qué se les antoja? ¿Qué les da asco? ¿Qué les da cringe? ¿Qué les da curiosidad? Se tardaron, chavos. En fin, ¿quién iba a decir que Carelli Ruiz ya podría estar entre las favoritas de Xi Jinping? ¿Quién iba a decir que dar scroll en una app tan inofensiva sería parte de las herramientas de espionaje chino? ¡Mira cómo te espío desde China! Una de muchas, ¿eh? Porque dicen las malas lenguas que las barredoras estas robóticas como la Roomba mapean tu casa y los planos los mandan a un servidor para que te mande publicidad de muebles que te quepan. Bueno, o sea, que le quepan a tu casa, pues. Así que ahí queda la reflexión de esta semana. TikTok es lo más entretenido, adictivo y a veces didáctico. ¿A costa de que los chinos sepan que te gusta ver clips candentes de Sidney Sweeney? No lo sé. ¿Les preocupa o les da igual? Cuéntenme. Y claro, síganme en TikTok como arroba ese güey. Nos vemos en la próxima Telesur. Gracias. Disfruten el calor. Ahí estamos. ¿Qué tema, eh? ¿Tienen TikTok o no? Yo sí. A mí me lo abrieron. Yo casi no lo uso, la verdad. Me lo abrieron nada más. No lo hagas. Pero no. Bueno, ahí lo tengo. De vez en cuando me meto ahí nada más a ver qué pasa. Es que de verdad yo no sé qué investigaron los chinos, pero lograron hacer lo más adictivo del mundo. O sea, te quedas ahí. Andrea, nuestra productora, nos decía que el algoritmo que tiene es el mejor algoritmo que hay. Es un algoritmo muy sencillo, muy básico, que identifica luego, luego e inmediatamente... ¿Cuánto gastas en cada video? Y entonces, ¿a este le interesó? A ver, sácame más de estos, ¿no? Pero inmediato, además. Inmediato, sí. Como decía, los barritos. ¿Qué cosa con lo de los barritos? Hay una comunidad muy grande a la que le gusta ver que expriman granos. No logro entender ese comportamiento. Pero no es gusto, porque a mí no me gusta. Solamente me engancha, es como... ¿Qué pasará en nuestro cerebro? Quiero seguir viendo. Ajá. Ajá. Y ahora, ¿sabes con qué me atrapó? Con pezuñas de vaca. Ah, ¿cómo les limpian las pezuñas? ¿Cómo les limpian las pezuñas? Y ahora eso detectó el algoritmo. A los caballos, ¿no? Ajá, vacas, caballos, todo. Y con navajas les limpio. Es como cortarles las uñas, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, ahora con eso me atrapó. Y ahora veo videos de cómo les cortan las pezuñas a las vacas todo el día. No, no, no. ¿Qué pasa? Es que yo por eso siempre lo he dicho. Los marcianos van a llegar y nos van a vaporizar a todos cuando vean nuestra capacidad. ¡Chinos! No, no es cierto. Amigos chinos, saludos. Pero además, digo, y como siempre, el comportamiento de Estados Unidos por sus intereses, ¿no? Porque pues si eso hacen ellos con todo el mundo, con Facebook y todo. Claro. Pero no queremos que lo haga nadie más, solo nosotros, porque somos los buenos del mapa, ¿no? Claro, acuérdense que Mark Zuckerberg, hay un documental sobre esto que le dio un chorro de información a los rusos para las elecciones de cuando Trump, ¿se acuerdan? Se metieron como locos los rusos en las elecciones. Yo creo que aquí, no sé, a reserva de su mejor opinión, lo que tenemos que hacer es enseñarles a los niños. El otro día pasábamos a antier, la nota, los niños entre 8 y 12 años estaban pasando 5 horas al día enfrente de la pantalla. Los niños de 13 para arriba hasta los 17 estaban 7 horas al día. 7 horas. 7 horas al día. Ahí están los videos. Ahí están, mi hija. Ahí están los videos. Ahí están los videos. Madre santa. Cómo les limpian las uñas a caballos, vacas, etc. Pero esto ya es una salvajada. Ponen una sofisticación con unas maquinitas y le levantan la pesuna. Ah, no, pues esta es versión tabasco, ¿no? Esta es como versión tabasco, ¿no? Aquí es a patadas. Es más, con la boca les muerden la pesuna. Deberían ser para las vacas noruegas, como qué bonito las tratan, que hasta más agita. Bueno, acuérdate de lo que pasamos hace poquito de las camas de agua para las vacas. Ah, es verdad. En el Reino Unido, las vacas reales tienen camas de agua para que no se estresen a lo largo del día. Para que estén más cómodas. Esas vacas deben estar locas. Deben estar completamente locas. Esa es la vaca loca. Pero por la reina. Creo que aquí lo interesante es que se vuelve un tema político y bélico, ¿no? Sí. O sea, esto ya es parte de la inteligencia china porque estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial. ¿No creen? Sí. O sea, estamos... Es el bloque China, Rusia, Irán contra Estados Unidos y la OTAN. Y está sucediendo. Incidente contra el Oriente, como siempre. En varios frentes, pero está sucediendo. Y TikTok es una herramienta. O sea, me voló la cabeza con la relación, ¿no? Pero lo mismo hacen los gringos. Ah, claro, sí. A lo que voy es que nosotros, porque estamos, como dices, estamos de este lado, ¿no? O sea, técnicamente nosotros somos Team Estados Unidos. Lo digo muy entre comillas. Claro, sí. Hasta que te ganes el coche chino ahora que salgas a votar. Ahí sí me vuelvo en Team Oriente. Team Oriente. Pero muy interesante, sobre todo, que es todo el combate que hay ahorita por la moneda para ver si los bitcoins son los que rigen, si el oro es el que se queda. Y es todo un tema ahí económico, como siempre. Si siguen subiendo de valor las fotos de pies, ahora va a ser el fitcoin. Es que... Exacto. En serio. Yo insisto. Ay, bueno. Luego hablamos de fotos de pies en ese güey. Por favor. Ya sabe que es su sección para hablar de cosas fuera de la agenda. Ahí está. Exacto. Usted nos manda el mensaje y el buen Alex se encargará, ese güey se encargará de platicar y enseñarnos algo. Ve ese video que estamos viendo en pantalla, que son procesos de producción también que te puedes quedar horas viendo. Pero este creo que es como pintan el silicón, ¿no? Ah, ok. Creo. No, bueno, es que sí. No, no, no. Nos merecemos la vida que tenemos. Me queda claro. Si le dedicamos cinco horas a ver este tipo de videos, que sí lo hacemos. Todos nos hemos enganchado por lo menos unos segundos a ver algo total y completamente vacío. Yo alguna vez vi uno de un jabón que lo raspan. Ay, bueno. Ese fue de los primeros. No sé, sí, pero me acuerdo de haberlo visto y sí me provocó sensaciones extrañas y nuevas en mi cuerpo. Placenteras, por lo general. Pues fíjate lo que es extraño y a mi edad. Ay, luego hablamos del S&M. ¿De qué? L-I-S-M-A. Ay, sí. Los sonidos. La gente que le habla bajito al micrófono y le vea. Los ruidos no se escuchan. O con las uñas le rascan al micrófono. Vámonos a corte, por favor. Vámonos a corte ya. Siga a ese güey. Así le pone en las redes sociales. Le pone arroba S-W-E-Y, ese güey. Así es como lo puede seguir al buen Alejandro, al buen Alex Marinical. Alex, como siempre, muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles. Que tengan un buen día. Felicidades, maestros. Bye. Bye.